Todos ustedes saben que el crecimiento de nuestro municipio pasa por proyectos transformadores de nuestro puerto. Tenemos una agenda común, el puerto y el ayuntamiento, para transformar nuestra dársena y tenemos la gran suerte de que nuestro municipio se encuentre en pleno corazón de la ciudad. De ahí la importancia de que ese crecimiento se produzca siempre respetando el medioambiente y aplicando las normas, las leyes de cambio climático. Ese proyecto para transformar nuestra gran bahía en los usos industriales, en los usos que debe tener de defensa pero sobre todo también en los usos portuarios y en los usos para la ciudad, para el esparcimiento, para el disfrute, para la integración del puerto en la ciudad como un vecino más. Reivindicar el papel que tiene que tener la nueva economía y ganar en competitividad precisamente el medioambiente. Hoy en día todos sabemos que los pilares sobre los que se debe sustentar el desarrollo y por supuesto el desarrollo económico de las empresas es en la economía circular, en el medioambiente y en la digitalización. Hoy vamos a focalizar y viene como anillo al dedo, pues hay una nueva ley de cambio climático, incluye el medioambiente y también hacer hincapié y reconocer la gran labor que está haciendo la autoridad portuaria por su apuesta con el medioambiente, de hacer un puerto competitivo. Hoy destacar cómo apostamos por esa estrategia de economía verde, economía circular, el cambio de la transición energética importante en esta ley y que hoy vamos a hablar más donde uno de los retos más importantes o de los retos más destacados es el desarrollo que lleva medidas medioambientales por parte del puerto. Bueno, apoyar y desarrollar lo que es la transición energética en el puerto de Cartagena. Desde Temería Marítica de Cartagena estamos haciendo una apuesta firme y concreta con importantes inversiones que estamos ya realizando dentro del puerto y con la captación de nuevos tráficos. El gobierno de la región de Murcia, el gobierno de Fernando López Miras, está preocupado y ocupado con el cambio climático. Ejemplo del mismo fue que en junio del 2020 se llevó a cabo la aprobación por parte del Consejo de Gobierno de la estrategia para la adaptación y mitigación al cambio climático. También se hacía esa declaración de emergencia climática en nuestra región. Tenemos una oficina, la oficina climática en nuestra región, que somos la única comunidad autónoma que puede certificar a las empresas en cuanto a lo que es la huella de CO2. ¡Gracias!